de las naciones Claudio González junto a sus respectivas delegaciones, el honorable diputado de la república Andrés Joanet, las alcaldesas y los alcaldes presentes, las y los encargados de seguridad pública comunal, las y los dirigentes de comités de seguridad y a las y los vecinos pertenecientes a las comunas de Renca, La Florida, Quilicura, Peñalolén, San Ramón, La Granja, Loprado y Macul que nos acompañan. A continuación, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa Morales, abordará los principales aspectos del proyecto de ley que busca limitar las condiciones para llevar a cabo funerales de alto riesgo, también conocidos como narcofunerales. Muy buenos días, presidente, autoridades presentes. Cuando fue la cuenta pública del primero de junio, el presidente tomó una serie de compromisos en materia de seguridad. Dos de ellos se referían a la materia que hoy nos convoca, el tener una estrategia para empezar a liberar a las plazas y espacios públicos de los mausoleos narcos y tener una legislación que nos permitiera protegernos de mejor manera de esto que se ha transformado en uno de los principales factores de intimidación y también de ostentación de la violencia y las armas, que son los narcofunerales. Ya llevamos nueve mausoleos narco demolidos y hoy estamos presentando este proyecto. Pero no solamente estamos actuando en estas dos líneas. Esto se inscribe en un esfuerzo mucho más amplio, persistente e integral para atacar ese tipo de criminalidad que hoy día asola nuestro país y que causa tanto temor en la población. El narcotráfico en sus nuevas expresiones más violentas y el crimen organizado. Y para eso estamos actuando en muchas líneas y no estamos empezando. Ya hemos tenido muchos avances. Chile tiene desde los primeros meses de este primer semestre de este año una nueva legislación en materia de narcotráfico y de crimen organizado. Legislaciones avanzadas que dan mejores herramientas a las instituciones, a las policías y en realidad a la comunidad para protegerse de estas formas de criminalidad. Tenemos en tramitación proyectos fundamentales para enfrentar nuevas expresiones en que estos delitos se producen, como es el proyecto de ciberseguridad que está avanzando muy rápidamente. Esperamos prontamente tener noticias también en esa materia. El proyecto que crea el sistema de inteligencia del Estado, que le va a dar más herramientas al Estado, a sus instituciones para entender estos fenómenos, para manejar información y en base a eso tener estrategias en todas las dimensiones. Ese proyecto está con un poco más de dificultades, pero también las vamos a superar para despacharlo en los plazos que están previstos. Hemos, durante este año, avanzado en despachar muchos proyectos que se refieren a delitos conexos o que son expresiones de cómo el narcotráfico hoy día funciona. La ley que regula el secuestro, la extorsión, el sicariato, las nuevas expresiones de contrabando para las cuales hemos despachado tres proyectos fusionados en uno solo, pero que son tres en origen. También el proyecto de infraestructura crítica, que busca darnos más protección en las fronteras por donde el narco trafica con sus drogas, trafica con sus armas y trafica también con personas. Porque hoy día el narcotráfico es una forma de criminalidad que integra y mezcla distintos tipos de delitos. Estamos también tramitando, a partir de ayer, una herramienta muy importante que viene a complementar lo que estamos haciendo aquí, que es la creación de la Fiscalía Supraterritorial, que va a darle a la Fiscalía un nuevo tipo de herramienta para que haya fiscales que investigan delitos que se producen más allá de un territorio, pudiendo integrar elementos de la investigación y también de la persecución, que se hagan cargo de la complejidad, diversidad y fuerza con que hoy día actúan este tipo de bandas con una institucionalidad preparada para eso. Estamos presentando y ya presentamos la reforma constitucional que va a habilitar el desarrollo de este tipo de fiscalía y después tendrá que regularse a través de una ley sus detalles. Al mismo tiempo, este esfuerzo también está implementando leyes que se aprobaron en el periodo anterior. La nueva legislación de armas, la ley de modernización de las policías, que nos da más herramientas para tener una forma de fiscalizar las armas más sistemática, más profesional, con información calificada, no al voleo como se hacía antes y también con herramientas, más herramientas, porque hoy día integramos a la PDI en esta labor tan importante, antes no era parte, porque la ley no se lo permitía, del esfuerzo de fiscalización de armas. Y modernización de las policías, ni que hablar, que fundamentalmente lo que hace es avanzar en una policía que rinda más cuenta de su accionar y de un control civil más efectivo, con más herramientas y que pueda asegurar que el desarrollo de los recursos que se asignan y las capacidades están bien desarrollados y está eso orientado a los objetivos que el país se pone. Esto en el ámbito legislativo, pero paralelamente estamos entregando herramientas de recursos y de gestión para que las instituciones puedan actuar contra este tipo de criminalidad que es sofisticada, que maneja información, que maneja armas y que requiere un Estado más organizado. Para eso, la línea de esfuerzos que se han hecho y que se van a incrementar este año que en el presupuesto 2024 no tiene precedentes en los últimos años. No solo en entregar más recursos, sino que entregarlos de nuevas maneras. El programa presupuestario de crimen organizado que nos permitió integrar a distintas instituciones en un esfuerzo común y en el que vamos a profundizar este año, porque la mayoría de los esfuerzos adicionales que se van a poner este año en materia de seguridad, porque vamos a continuar en esa línea, como decía, van a ampliar el espectro de esfuerzos que hacemos, con un énfasis muy grande en cárceles, en fiscalía, en prevención, especialmente en jóvenes, que suelen ser las principales víctimas del narcotráfico y los soldados de los que se valen a estas bandas para desarrollar sus clímenes. Protección a las policías, recursos para aquellos policías que se desempeñan en condiciones de más riesgo. El presidente anunció este año, como te digo del día de la institución, un incremento que significó en el norte de Chile duplicar los recursos de asignación de riesgo a las policías que se desempeñan en los lugares donde estos crímenes violentos son más graves y donde, paradójalmente, el Estado menos asignación de riesgo estaba intentando. Todos estos esfuerzos están coronados por lo que debiera ser la gran institución articuladora de esta estrategia, que trabaja con muchas agencias, que las articula, que las coordina, que trabaja en lo legislativo, en los recursos, en la gestión. Y esa, digamos, guinda de la torta es el Ministerio de Seguridad. Un proyecto que es un enorme desafío, en el cual hay mucho interés, en el cual muchas veces ese interés se traduce en debates que son legítimos y ciertamente ayudan a mejorar el proyecto, pero que los estamos combinando con la urgencia. Este proyecto hoy día se encuentra con discusión inmediata, porque al mismo tiempo que recogemos ideas tenemos que avanzar. Tanto interés en este proyecto, pero llevamos ya tres gobiernos intentando que sea ley y no ha sido así. Bueno, vamos a cortar esa tendencia. Así, presidente, presentes en esta ceremonia de hoy y quienes nos escuchan a través de los medios de comunicación, lo que el gobierno de Chile está haciendo para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado es serio, es integral, es sistemático, no está empezando hoy. Y va a dar frutos, en la medida que seamos persistentes, en la medida que seamos sistemáticos, en la medida que seamos serios. Esa es la invitación que hacemos con este nuevo proyecto que estamos presentando hoy día, que esperamos, como ha sido los demás, que logremos tramitarlo en el Parlamento con prioridad y que junto con los demás esfuerzos vaya generando eso que los chilenos y las chilenas quieren, que es tener tranquilidad, que es poder estar tranquilos en sus barrios, que es poder esperar la micro sin temor. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Le pedimos, por favor, ministra, subir al escenario e invitamos también al ministro subrogante de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y a su excelencia el presidente de la República para firmar el proyecto de ley. En primer lugar, firma el ministro subrogante de Justicia y Derechos Humanos. A continuación, firma la ministra del Interior y Seguridad Pública. Finalmente, firma su excelencia el presidente de la República. Agradecemos a las autoridades, pueden tomar asiento. A continuación, su excelencia el presidente de la República se dirigirá a los presentes. Muy buenos días. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan en la firma de este proyecto de ley. que, como bien ha dicho la ministra del Interior, cumple con un compromiso que presentáramos al país en la cuenta pública del año 2023. Lo dijimos entonces y en ese momento suscitó un aplauso transversal, que íbamos a enfrentar al narco con todas las herramientas de la ley. Y que, si las herramientas de la ley eran insuficientes, íbamos a crear nueva legislación. Y no solamente a través de la legislación, sino también del accionar enérgico del Ejecutivo y las policías. Y quiero agradecerle especialmente a las policías, a Carabineros y a la PDI la labor que están realizando en esta materia. Pero no solo Ejecutivo y Policía, sino también, y acá ustedes lo pueden notar, los alcaldes y alcaldesas juegan un rol fundamental en el combate al narco. Porque son los representantes del tejido social más cercano a la comunidad. Y, por lo tanto, también les agradezco a los alcaldes y alcaldesas aquí presentes la tremenda pega que están haciendo. Sabemos que es difícil, sabemos que muchas veces se tienen que enfrentar con amenazas, sabemos que conlleva riesgo, pero es una lucha que vale la pena y quiero que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo, sin ningún tipo de distinción de color político. Porque acá, Chile, los chilenos y chilenas están primero. Y en eso tengan certeza de que ni yo ni el gobierno se pierden. Dije en la cuenta pública, y lo sostengo hoy, lo ratificamos hoy, que no es aceptable que una ceremonia fúnebre se traduzca en balazos, en fuegos artificiales, en desorden o incivilidades. Por grande que sea la legítima tristeza que causa la pérdida de un ser querido, no es aceptable, no es aceptable que un funeral obligue a paralizar un barrio entero, obligue a suspender clases, a cerrar calles al tránsito de vehículos o de personas. No queremos más colegios cerrados por el temor que generan este tipo de actos. No lo podemos permitir. Es algo que ante los más de 1.500 funerales de alto riesgo, 1.736 funerales de alto riesgo entre mayo de 2019 y este año, que se han realizado, han causado, se ha ido naturalizando. Y como presidente de la República no estoy dispuesto a que esto se naturalice. Y no me cabe ninguna duda que en esto no soy el único. De hecho, este proyecto que presentamos hoy día también recoge parte de cuatro propuestas parlamentarias. Tres en la Cámara de Diputados y una en el Senado. Por lo tanto, es un trabajo conjunto entre los colegios asnadores. Nos vamos a naturalizar la cultura narco, nos vamos a permitir que se inserte en nuestra vida cotidiana. Y eso es la cara quizás más visible e ingrata de un fenómeno que se ha extendido demasiado y al que tenemos que ponerle coto y lo vamos a embatir con todas las herramientas. Como bien decía la ministra, hemos tenido también que actualizar nuestra legislación y nuestras instituciones. Porque cuando llegamos, nos dimos cuenta, y esto es responsabilidad de todos, no se trata de apuntar a alguien en particular, o a un gobierno en particular, responsabilidad de todos, que el Estado estaba avanzando más lento que la delincuencia. Y tenemos que ponernos al día. Es lo primero que nos exige la ciudadanía. Una de las cosas que se me hizo muy evidente al poco de llegar a la moneda es que es muy contraintuitivo para el ciudadano común y corriente hablar de cualquier tipo de derechos o de futuro mejor si tienen miedo a salir a la calle, es lo más básico. Y por lo tanto, recuperar esa seguridad, que es posible, porque vamos a recuperar, y estamos, esto no es solamente una promesa de futuro, estamos recuperando los espacios públicos, es fundamental para el ejercicio del resto de las libertades. Permítanme poner un ejemplo, lo veo acá, pero veo a la alcaldesa, a la Javiera Reyes la vi recién. Ah, y se tuvo que partir. Bueno, mejor, así no está presente y no se ofende el resto. La alcaldesa Javiera Reyes de Los Espejos. Estuvimos hace poco en la demolición de un mausoleo narco, en donde además encontramos una bóveda subterránea en Los Espejos, que fue tenso, que tuvo amenazas directas a las autoridades, e inmediatamente después instalamos una plaza con juegos principalmente para niños y niñas. Y es impresionante cómo las plazas se llenan rápidamente, se llenan de vida. Y eso es lo que queremos en todos los lugares. Son los delincuentes los que tienen que estar encerrados, esto lo han dicho muchos de ustedes, los alcaldes, diferentes parlamentarios de diferentes sectores, los delincuentes los que tienen que estar encerrados, no las personas honestas y trabajadoras. La ministra, ¿tú ha contado parte de los proyectos que estamos empujando? ¿Ya llevamos cuántos, ministras, promulgados de la Agenda de Seguridad de 31? ¿Quince? Quince, ya promulgados, además de otros proyectos que habíamos promulgado antes de este acuerdo entre el Ejecutivo y los presidentes de ambas cámaras. Y quiero adelantarles también que el proyecto de presupuesto que vamos a presentar esta semana al Congreso tiene prioridad puesto en la seguridad pública, tal como se lo hemos manifestado y lo hemos expresado también a las diferentes policías. Porque tenemos absolutamente claro que la tranquilidad y seguridad de nuestros compatriotas no puede esperar y que, como dije antes, la cultura narco la vamos a enfrentar en todas sus dimensiones. También, ojo que esto no es, y es importante, la cultura narco no se enfrenta solo desde la perspectiva de la represión. Es un eje tremendamente importante. Pero también, y lo hemos visto en otras comunas, como La Pintana, por ejemplo. Pongo el ejemplo vía Claudia Pizarro acá recién, con las actividades culturales que se están realizando. El otro día en Cerro Navia estuvimos inaugurando un parque que es obra del Estado. Que en donde estuvieron involucrados los gobiernos de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera. La extensión del parque del Mapocho. En donde inmediatamente en ese sector se están realizando actividades deportivas. Para, y eso fue muy bonito, en ese momento fue con el alcalde de Tamayo. Con personas de más de 80 años. Unos talleres de un arte marcial brasileño. Y con patinaje para menores de 15. Entonces, es importante que los espacios públicos los recuperamos con seguridad. Pero también con cultura. También con deporte. También fomentando la organización de los dirigentes y dirigentas sociales, de las comunidades. Recuperando ese tejido social. Esta es una política integral y la tenemos que hacer y llevar adelante. Como lo hacen en Renca, con la Casa de la Mujer Guamachuco. Con todas las herramientas. Es totalmente interdisciplinario. Este proyecto espero que se tramite rápidamente en el Congreso. No me cabe ninguna duda que va a ser así porque es muy transversal. Y quiero contarles básicamente en qué consiste. En que se acota el plazo para realizar los llamados funerales narco. Para su realización en no más de 24 horas. Y se establece que solo podrán realizarse las instalaciones del cementerio o crematorio. Donde será sepultada la persona que haya fallecido. Lo hacemos así para liberar al espacio público de este tipo de ceremonias. Porque no queremos más disparos al aire. No queremos más pirotecnia en plaza. No queremos más irrupciones violentas en estadios deportivos. Como ha llegado a ocurrir. Lo sabe el alcalde de Macul. Y todas estas disposiciones se van a sustentar en la resolución del delegado o delegada presidencial. Por eso está presente la delegada Martínez. A partir de un informe de carabineros. Esto va a requerir una vez aprobado que también se emita un reglamento. Porque esto tiene que ser muy rápido. Imagínense si acá también se pone a prueba la eficacia del Estado. Para poder identificar un funeral de alto riesgo. Hay que hacerlo de manera inmediata al fallecimiento. A que tomamos noticia del fallecimiento de la persona. Porque si no. La disposición de que esto tiene que ser en menos de 24 horas. Se vuelve ineficaz. Y por lo tanto ese reglamento que va a ser elaborado. Elaborado en función de un informe que estamos trabajando en conjunto con carabineros. Y que se va a hacer a la brevedad una vez promulgada la ley. Es tremendamente importante. Ahora también. Esta ley impone penas más gravosas. A quienes cometan determinados delitos en el contexto de un funeral de este tipo. Quienes interrumpan u obstaculicen la circulación en la vía pública. Quienes saquen un local comercial. Quienes participen en riñas o porten armas. Y hagan uso de armas de fuego o fuegos artificiales. Van a tener que responder a sus actos ateniéndose a esta nueva normativa. En el contexto de estos eventos. En los últimos cuatro años se han detenido 1.302 personas. Pero la mayoría de esas personas pasa. Por eso hemos decidido ser mucho más duros en esto. Como una señal a los delincuentes. Pero también a toda la sociedad. Esto no es aceptable. Por último. Quiero que tengan la certeza que vamos a seguir en conjunto con todas las fuerzas políticas y sociales. Transversalmente. Combatiendo esto. Modernizando nuestras instituciones. No son solamente las policías. Es también la Directemar. Es también la Armada. Es también Servicio de Impuestos Internos. Es también la aduana. Instituciones que tenemos que fortalecer para poder sacar adelante esta tarea. Y, por cierto, insisto en el agradecimiento a las policías y a los alcaldes. Que son quienes se llevan parte importante de esta pega en el cotidiano, en el día a día. También a la delegación y el equipo. Porque es tremendamente importante. Y a los dirigentes y dirigentes sociales. Veo que acá también hay o nos están escuchando dirigentes y dirigentes sociales que se enfrentan con esto. El otro día veía, si mal no recuerdo, en la estación central. Como le iban a tirar a una sede junta de vecinos. Como una amenaza. Una corona de flores. Y un par de balazos. Eso no es aceptable. No lo vamos a permitir. Así que a los dirigentes y dirigentes sociales. A las policías, PDI, carabineros. A los alcaldes y alcaldesas. Cuentan con todo nuestro apoyo para enfrentar esto. Como gobierno estamos decididos. En esto vamos a hacer una sola voz y un solo cuerpo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Con esto damos por finalizada la ceremonia. Agradecemos a los presentes y en nombre del gobierno de Chile les deseamos un muy buen día. Agradecemos a los presentes y en nombre del gobierno de Chile les deseamos un buen día.